Y en este contexto le doy la bienvenida a Rafael Fernández de Castro. Él es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la UC en San Diego. Muy buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien, pues preocupado. Veo que, bueno, ya sabíamos que Trump sigue con sus amenazas. Él siempre ha sido, digamos, él es muy pragmático. Le gusta ver al mundo arder. Sí, pero la parte de protección y medio comercial sí es algo que está en su corazón. Además, pues tiene el tema este de la migración del fentanilo, que son dos llagas abiertas en la relación bilateral. Entonces, digamos que ahí me parece que la respuesta de Claudia Sheinbaum tiene sentido. Están ahí los datos. Está llegando menos migrantes, mucho menos este año que los anteriores. Pero la verdad es que siento que nos estamos poniendo patadas con Sansón. Me parece que hay que torear a Trump. Me parece que hay que adelantarnos. Escuché una declaración de la Secretaría de Gobernación que México no va a frenar los flujos migratorios. Yo estoy convencido que a México le convienen flujos migratorios ordenados, seguros, legales, no caravanas en este momento. Eso sería ponernos de pechito con Trump. Entonces, digamos, no sé, veo una actitud en el gobierno de Claudia Sheinbaum como diciendo, este Trump es lo mismo que el Trump anterior, el que ya gobernó de 2016 a 2020. Y ahí creo que nos equivocamos. Trump 2.0, el que va a tomar posesión el próximo 20 de enero, es un Trump primero que nada más poderoso. ¿Por qué? Porque tiene los tres poderes alineados. Eso no lo tenía antes. Segundo, es más conocedor porque ya tuvo cuatro años en la presidencia y tiene un gabinete que es de pura gente, súper leal a él. Y finalmente tiene más sed de venganza porque tuvo 47 acusaciones y él insiste que es el departamento de justicia el que está haciendo una cacería de brujas. Entonces, siento que es un Trump mucho más peligroso y lo estamos tratando de la misma manera como el Trump 1.0. Ahí es donde me preocupa la respuesta de México, donde siento que hay que leerlo diferente y hay que, pues sí, activar nuestra democracia, perdón, nuestra diplomacia a Estados Unidos. Y yo no veo muchas declaraciones del canciller, no veo, digamos, no he visto fijar una postura de qué pensamos hacer más allá, con Estados Unidos, más allá del concierto y de Trump. Y yo siento que tenemos muy pocos días, hasta el 20 de enero del año que entra, que toma posición Trump, para estar en una mejor posición. Y no veo eso, espero que se esté haciendo, pero yo no veo esa mejor posición, no veo claridad en las propuestas ni de la presidenta Sheinbaum, ni de Marcelo Ebrard, ni del canciller de la fuente, de qué vamos a hacer, qué pensamos que es Trump y cuál va a ser el equipo realmente con que vamos a tratar de hacerle frente a las amenazas de Trump. Rafael, mencionas algo muy importante. Estamos ante un Donald Trump diferente ante su primer mandato. Ahora llega con más poder, con estas amenazas que ha traído arrastrando desde hace mucho tiempo y que a lo mejor no había podido llevarlas a cabo como él quería al 100%, pero que ahora sí podría hacerlo. He escuchado a muchos especialistas decir que no hay de qué preocuparse, que entonces Estados Unidos también perdería en este sentido, pero México tiene mucho más que perder, Rafael. Desde luego que Estados Unidos va a perder, pero México va a perder más. Hay que ver la concentración del comercio. Más o menos el 14% del comercio de Estados Unidos está concentrado en México. Más o menos el 82% del comercio mexicano está concentrado en Estados Unidos. ¿Quién pierde más? Es el que tiene más concentración. Para Estados Unidos el comercio exterior es menos relevante que para México. Para Estados Unidos es como un 10% de su PIB. Para nosotros es como un 33%. Entonces, digamos, hay que tener cuidado en esto. Sí, efectivamente, somos interdependientes. Sí, evidentemente, México tiene peso en Estados Unidos. Somos su principal socio comercial, pero Estados Unidos no tiene la dependencia de México que México tiene en Estados Unidos. Es una relación muy asimétrica y por eso hay que ser muy inteligentes, muy estratégicos en cómo nos paramos frente a Trump. O sea, no es cosa de... A mí me parece que AMLO lo hizo muy bien. Hay que saberlo evadir. Sí. Hay que saber plantarle cara en ciertas ocasiones. Pero me parece que sobre todo se necesita comunicación directa con él, no a través de cartas, sino buscar lo que se llama en diplomacia un backchannel, alguna gente que pueda hablar con Trump. Como en su momento lo hizo la diplomacia de Peña Nieto, Luis Videgaray, que a cada rato hablaba con el yerno de Trump que se llama Jared Kushner, ese tipo de cosas necesitamos buscar y no el enfrentamiento crudo y duro, porque en esa reyerta, si nos subimos al ring con Trump, vamos a salir perjudicados. Vamos a salir perjudicados y hay que ver también el contexto de la importancia que son los aranceles, más allá de su papel recaudatorio, pues estos ofrecen protección a los productores nacionales, incentivando el consumo interno y también mitigando la dependencia de productos importados. Por ejemplo, pues al imponer una arancela a bienes tecnológicos o agrícolas, se busca fortalecer la industria local y generar empleos. Y creo que no lo estamos viendo como por ese lado, estamos viendo ahí como una lucha entre Donald Trump, México y, bueno, Canadá como que se mantiene más al límite, como que trata de dialogar. Ya tuvo Justin Trudeau una llamada, un acercamiento con Donald Trump esperando pues apaciguar un poco todas estas declaraciones, pero pues veremos qué es lo que pasa. ¿Cuál es tu reflexión final, Rafael? Bueno, Canadá la verdad las cosas, va a tener elecciones muy pronto, lo más probable es que Justin Trudeau no se quede, va a llegar un conservador seguramente, y ese conservador es probable que no quiera, digamos, seguir negociando de una manera trilateral. Es algo que tampoco le gusta a Trump. La verdad es que la sociedad de América del Norte está en peligro con el cambio de gobierno en Canadá, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, tendríamos ya que tener algunas pláticas con ellos, porque sí, Trump está poniendo realmente, está estirando mucho la cuerda, y espero que el T-MEC, este acuerdo que es el sucesor del Telecán, no se vaya a romper, porque es central justamente para ordenar la relación comercial entre los tres países de América del Norte. Gracias al T-MEC, hemos logrado ser los dos últimos años el primer socio comercial de los Estados Unidos. También hay que decirlo al cobijo de las fricciones entre China y Estados Unidos comerciales. En fin, son momentos muy difíciles, me parece, que hay que hacer del enfrentar a Trump la prioridad del gobierno de Sheinbaum, y eso no lo veo claro aún. Quisiera yo ver a una presidenta, a un equipo realmente de política exterior encabezado por De La Fuente, por la presidenta, con Marcelo de Prat, muy bien sintonizados, muy bien coordinados y con mensajes muy claros, no reactivos, propositivos, eso no es lo que estoy viendo en la carta de Sheinbaum. Pues muchísimas gracias, ahí la opinión de Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la UC en San Diego. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y pues sí, recordemos que sin embargo cuando se utilizan como herramientas políticas este tipo de decisiones, como en el caso de Trump, puede generar tensiones diplomáticas y afectar esto la economía global. Vamos a una pausa y regresamos.